Y desde luego que no se les capacitó para que hoy no puedan cumplir a cabalidad su deber. Este Instituto Nacional Electoral, presidido por Lorenzo Córdoba, secundado por Ciro Murayama, lo han hecho y lo han venido sosteniendo, aliados con los grupos más conservadores y privilegiados de este país. No han dudado un momento para tirarse a los brazos y ponerse al servicio de la reacción más oscura y contraria a los intereses de la nación. Pero no nos quiera ensuciar a nosotros poniendo su reputación, su pasado, sus militancias en quienes, cuando usted todavía estaba en el poder, ya defendíamos el voto libre. Así que, y coincido en que venir aquí a acusarnos... De no capacitar y preparar a las y los ciudadanos para cumplir con su deber como funcionarios de casilla. En cuantos más lugares a esta táctica de omisión y de boicot institucional, se agregaron más acciones para reventar desde el interior de este instituto la consulta al pueblo sobre la revocación de mandato. En cuantas vocalías ejecutivas, en cuantos consejos distritales del INE se hizo todo lo posible por hacer fracasar este ejercicio ciudadano. Y desde luego, que no se les capacitó para que hoy no puedan cumplir a cabalidad su deber. Este Instituto Nacional Electoral, presidido por Lorenzo Córdoba, secundado por Ciro Murayama y copado por consejeras y consejeros que hacen mayoría, sistemáticamente se han opuesto a la soberanía popular y al mandato legal y legítimo que invistió al ciudadano Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de la Nación Mexicana y comandante de sus Fuerzas Armadas. Lo han hecho y lo he venido sosteniendo, aliados con los grupos más conservadores y privilegiados de este país. No han dudado un momento para tirarse a los brazos y ponerse al servicio de la reacción más oscura y contraria a los intereses de la Nación. Han repudiado sus principios democráticos para convertirse en un ariete en contra del proyecto de nación nacionalista y de justicia social que el pueblo de México votó mayoritariamente. Se oponen no sólo a nuestro presidente, se oponen al progreso y a la felicidad de la Nación. Por eso han cedido a la tentación de querer ser un cuarto poder conservador y por eso, llenos de soberbia, intentan medir fuerzas con el presidente y con el pueblo de México. Hoy pretenden pasar de la resistencia pasiva al mandato soberano del pueblo a enfrentar al pueblo abierta y directamente. La mayoría de este Consejo General tiene una iniciativa para anular la consulta de revocación de mandato. Por eso, con premeditación y ventaja, hicieron una raquítica campaña de difusión de la consulta. Consejero presidente, consejeras y consejeros de la mayoría, su juego es sucio y es peligroso. Su oposición a la soberanía del pueblo ha cruzado la frontera de la ilegalidad. Que las ciudadanas y ciudadanos llamados a ser funcionarios de casilla no han sido oportuna y eficientemente capacitados se llama omisión y negligencia. La mayoría de este Consejo quiere impedir, aún hoy, día de la jornada electoral, que la consulta de revocación de mandato siga adelante. Sus acciones son públicas y son manifiestas. Yo acuso a la mayoría de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral de conspiración y rebelión en contra de las instituciones de la República. Señoras y señores consejeros, en el México del nuevo milenio, en el México de la cuarta transformación, el pueblo no va a tolerar que surja un poder que pretenda ser superior e imperar sobre su soberanía. El Tribunal de la Historia seguramente los llamará a cuenta. Y aún con todo esto, y aún con ese discurso faccioso del presidente del Instituto Nacional Electoral pronunciado esta mañana en la sesión solemne, aún con todo eso, el pueblo mayoritario seguramente le dará el respaldo al presidente más demócrata de este país. Gracias, señor representante. Gracias por su generosa intervención. Tiene la palabra el consejero Murayama. Gracias. El 2 de marzo, por acuerdo de este Consejo General, se cerró el plazo para recoger la credencial y poder votar en el ejercicio de revocación de mandato. Toda credencial que se recogió después para que el ciudadano se pueda identificar en sus trámites tiene validez, pero dijimos que sí va a ser el corte. Lo avalaron todos los partidos políticos por unanimidad en la Comisión Nacional de Vigilancia, aquí en el Consejo General, y no lo impugnaron. No rompan consensos de la certeza para acusar sin fundamento. Segundo, la ciudadana, a través de la cual quiere hablar el diputado de Morena, firmó de su puño y letra la capacitación, donde dice, ¿Considera que la capacitación que acaba de recibir podrá desempeñar su responsabilidad adecuadamente, Morena, que con la X, solo una opción, sí considera, consideró adecuada la capacitación. Dos, la información que recibió considera que fue clara y sencilla, confuso y complicada, dijo que clara y sencilla, la capacitación que recibió considera que fue, Morena, muy buena. Eso dijo por escrito la ciudadana. Y yo le creo a ella, no a quien nos está, como lo hace la subsecretaria de la Ciudad de México, que está subiendo a sus redes sociales, información falsa, diciendo que en una casilla que instala el INE, en realidad hay varias secciones y solo se da cuenta de una. Y la foto es del proceso electoral de 2017-2018. Aquí nos ha fustigado el diputado Yergo diciendo que representamos lo peor del pasado y del autoritarismo. Dicen los sabios que en política y religión los recién conversos son los más ardientes en su fe. Y el diputado Yergo es un recién converso a Morena y a la oposición, porque aquí está un juicio que presentó en octubre de 2015 para ser diputado por el PRI en Tabasco. Cuando Morena se constituyó como partido, hizo sus primeras campañas, nosotros le dimos el registro y contamos sus votos, usted estaba en los gobiernos que querían asfixiar el nacimiento de Morena. Fue candidato a diputado local por el PRI y ocupó un montón de cargos en ese partido. Está bien, si se avergüenza de su pasado, allá usted. Pero no nos quiera ensuciar a nosotros poniendo su reputación, su pasado, sus militancias, en quienes, cuando usted todavía estaba en el poder, ya defendíamos el voto libre. Y coincido en que venir aquí a acusarnos de insurrectos, de contrarios a la presidencia, a los consejeros, y decir, acuérdense que estoy hablando del jefe de las Fuerzas Armadas, es militar en el discurso de la larga noche autoritaria sudamericana. Cuando los militares empiezan a aparecer en actos políticos partidistas, tengamos cuidado. Eso se corresponde al pasado negro de los gorilatos, y no al ejercicio de una democracia cívica como la que nos merecemos.